De Espósito había echado de cabeza, de la misma manera Killer, de primera Saucedo, Cobelli, Saucedo, Vizcarra, el remate de Cobelli, ¡Gol! ¡Gol! ¡Charrúa! ¡Gol! ¡Gol de goleador, señor! ¡Gol de goleador! Cobelli, de media vuelta, le dio de lleno con el pie izquierdo, se la metió contra el palo de Figueroa, sobre los 25, 1 para Córdoba, 0 para Ituzangó. Benítez, que abre bien para que la tenga Duré, Duré habilitándola a Montiel por derecha. Atrás con Despósito, el centro que va a llegar, ¡Gol! ¡Vos podés creer! Le pegan la cabeza, no cabecea el número 10, Gol de Ituzangó, 18 minutos de segundo tiempo.